Se parte de la generación del centenario, estudia en la Universidad Michoacana alguna de las siguientes licenciaturas en Humanidades, licenciatura en Derecho, licenciatura en Filosofía y la licenciatura en Historia. El proceso de admisión se encuentra ahora abierto hasta el 30 de julio. Accede a la página www.umich.mx y forma parte de la Historia Nicolaita. 2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.